¿Qué pasa con el pago total? Y ahorita les hizo mención a que en tres horas se les va a dar la respuesta definitiva del pago, nada más que para eso hay necesidad de que se lleve a cabo. Ahorita ya está ella dando por hecho de que va a ser una reunión de la sesión de la Comisión de Hacienda para que se autorice los dineros de algún lado. No sé cómo lo vaya a manejar, ella como tesorera, pero esto se va a solucionar el día de hoy. Un rato más, tres horas pidió ella que se le dieran. ¿En segundo, es un millón trescientos? No, 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 bueno, a reserva de verlo, tal vez tenga razón, tal vez no, porque yo hasta donde me quedé eran alrededor de entre ochocientos y novecientos mil pesos. Ya se les habían hecho algunos pausas, aún les mencionó la tesorera, que es cuestión de verificarlos, o sea, no nos vamos a poner a discutir si sí o si no. Si ellos dicen efectivamente ya no es la cantidad que deseamos, pues la cantidad que sea, o si de acá para allá, pues sí es la cantidad que sea, que ustedes mencionen, pues igual, la cosa es quedar ya con este asunto solucionado.